¿Ha escuchado o ha visto videos aquí en estos canales donde abogados prometen algo? Que usted ya fue a uno, dos y hasta tres abogados y le dijeron, no se puede, señor o señora. Pero estos abogados le dicen que sí, que ellos tienen una fórmula mágica para poder ganar su caso. Cuidado, precaución. Aquí les tengo unos tips de cómo evitar estafas y que le mientan. Número uno, siempre pide una segunda opinión. Si usted ya fue con tres abogados y le dijeron que no se puede y va con el cuarto y le dice que sí, pida segunda opinión sobre esa opinión del cuarto abogado. Pida pruebas en los libros de leyes donde dice que sí se puede hacer algo que otros abogados le han dicho que no se puede. También pide una explicación clara sobre el argumento que hace este abogado cuando otros le han dicho que no se puede. Tristemente por dinero y por más casos hay abogados que mienten y quieren más números, quieren más dinero en su bolsillo sin importar el daño que le pueda hacer usted. Así es que mucho ojo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.